Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2023 al canal Modo Carrera Leader Pro Así terminamos la Provence después de ganar una etapa de media montaña y la última de alta montaña con Carapaz Eso sí, no con nuestro Sprinter, pero casi, estuvimos muy muy cerca, etapa muy emocionante la de ayer sin duda Ganamos media montaña pero no conseguimos stat porque ahora nos falta una más para conseguir Llevábamos una de tres, ahora mismo nos faltan dos, o sea una más, ¿vale? Ahora llevamos dos de tres, así que la próxima sí subiremos stat y con la siguiente y la siguiente también, ¿vale? Con la primera subes, con la segunda victoria también, pero nos falta pues eso, o eso, o que no se consideraba de media montaña Sino accidentada la que ganamos, que también puede ser, porque claro, si fuera la de dos de tres me hubieran dado el dos de dos Pero no, no me lo dieron, así que, bueno, no sé, es que ahora con las etapas de media montaña pues ya no sé cuál Si son las accidentadas, las de media montaña o las de montaña suave, da igual, ¿qué más da? Así terminamos, sin subir stats lamentablemente, pero con una buena actuación en Provence, 84,6 Y avanzamos, ahora toca París-Niza, estas son las etapas que tenemos, tenemos varias aquí Que son llanas, estas creo que las voy a apuntar, las tres, ¿vale? Las tres llanas iniciales, luego nos iremos a la crono por equipos, interesante Con, bueno, hay que estar atentos y meter a los especialistas para ganar como sea esta crono por equipos Lo que no recuerdo, que como no he ganado ninguna todavía, no sé si tengo que entrar yo en el grupo que entre en meta ganando Para que me den la stat o no, eso es lo que no tengo muy claro, pero bueno En cualquier caso, vamos a meter a nuestros rodadores especialistas en crono para comenzar esta París-Niza Vamos a arrancar, ya he metido, pues a todos los que tengan más crono No todos tienen buena forma, pero bueno, más o menos compensa Y vamos a comenzar con este tríptico de etapas al sprint Dos de ellas, por cierto, con viento, importante Bueno, esto no sirve para nosotros acumular, o intentarlo, etapas llanas Eso sí, aquí la competencia va a ser máxima, esto es París-Niza Y luego, pues, la crono por equipos Estas son las que no sé si me darán la stat de media montaña Porque son de media montaña dura o alta montaña suave Veis que tienen, es naranja oscuro el simbolito Y luego, pues, tenemos por aquí el col de Turini Y esta más suave para el final, ¿vale? O sea que no es la llegada en Niza tradicional Pero bueno, vamos con este tríptico de etapas llanas Comenzamos ya Bueno, aquí tenemos las formas No todas son muy buenas Pero, por ejemplo, Viseger, pues, no tenía programa de una gran forma Para esta parís-Niza Pero, bueno, pues, me refiero a meterla Porque esa crono 81, pese a los dos puntos menos que tiene Pues se quedan 79 O sea que va a estar muy bien para la crono por equipos Luego, no sé a quién mandar por delante, sinceramente Pero es que por stats vamos a mandar a Valens, ¿no? Que es tradicional De líder pro pasado, si os acordáis Valens ganaba etapas, iba en fugas Era un tío muy, muy grande para nosotros Aquí le vamos a poner líder para la etapa a nuestro sprinter Evenepul para la general Bien, pero tampoco me importa demasiado Y vamos a empezar ya Comenzamos Nuestra andadura en París-Niza Una de las rodas más importantes de la temporada Juntado a Finel Tour, evidentemente Ahí sale Tim Valens Con Taco Van der Hoorn y con Lubell Y se están yendo, están haciendo hueco Va tirando 100%, va gastando bastante Ya no tiene, yo creo, las stats Valens que tenía hace años en el juego Zona expuesta al viento, por cierto Vamos a ver si Zona expuesta al viento, pero Esta, pero si no hay aviso de viento Que raro En esta zona no No ponía nada Ah, bueno, sí Mínima, muy poquita, ¿no? Sí, sí, lo que no hay es Serialización vertical, pero sí, algo había Uf Ponen su hogar azul Yo le voy a poner a no relevar un rato Y a salir de ataques Para que Respire, porque si no Se nos va a quedar tieso Vale, pues ya está, sin más No sé si me iré hasta el final O dependiendo de cómo funcionen las zonas de viento Si hay algún problema, pues paro y os lo enseño Bueno Vamos a llegar al final, últimos kilómetros Acabamos de neutralizar un intento de David Godú Vamos a posicionarnos bien en esta cota de cuarta No ha habido problemas con los abanicos, ¿vale? O sea, que ha quedado por ahí Brisegger, solo lo único Pero vamos, ya está muy cerquita Así que venga, vamos a darle Eh, 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 eh Porque te me frenas Porque te me frenas Y ahora mis compañeros, como gana, también me frenan Maravilloso Una manera estupenda de retomar la carrera ¿Ya veis? Una manera perfecta Eh, se está cortando Se está cortando El grupo A ver, ¿me queda alguien aquí? Y a Benepul, venga Protégeme Bueno, pues ahora tenemos que Recuperar rojo y llegar al A meta Al último kilómetro Con el rojo a tope Porque si no Un mal negocio Se ha caído Gronewegen Ahí se ha caído Se ha caído delante de nosotros Atención Y vamos a ver a Benepul Si nos lleva bien En esta bajada Vale, dirán Gronewegen Un rival menos Me voy a cambiar A Wellens mejor Voy a dar su rojo Dos kilómetros y pico Hay que enganchar Y llegar al último kilómetro No voy a llegar con el rojo a tope Me temo Espero no ser el único Vamos a ver aquí Si podemos meternos Y sobre todo desembarazarnos Del grupo Bueno, 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 bueno Muchas dificultades aquí Vamos a meternos por Haciendo un slalom Me voy a quedar sin sprint Nada Esta primera va a ser agua No hemos podido competir Bueno, me ha matado Esa cota de cuarta Porque han acelerado mucho Me he tenido que reenganchar Ya no he podido recuperar el rojo bien Bueno, ha sido Van Der Poel el ganador Al final Spinters puros Como Merliero, Philipsen O Ghermeo Kukar Si estaban en el grupo de cabeza Pero pues nosotros Nos hemos quedado cortados O sea, no ha habido manera Intento reenganchar con Ebenepul Luego con Vélez Pero nada No hemos llegado En condiciones Aparte hemos llegado Muy mal posicionados Al final Esta vez No ha habido manera Líder Ebenepul Y bueno Pues 8 puntillos Para nosotros Junto con alguien más Que no sé quién ha sido el equipo Que ha puntuado Bueno, pues a ver Si en esta tenemos más suerte Esta es mucho más llana Hay viento también A ver cómo lo manejamos Y sobre todo Pues no hay cotas Anteriores a la meta Que puedan desbaratar La posición ¿No? Así que Vamos allá 147 kilómetros Una etapa Un poquito más corta Que la anterior Vale Vamos a volver a meter A Vélez en fuga Yo creo que es lo suyo Líder para la etapa Y solucionado Comenzamos He visto por ahí Apogachar en primera línea Porque aquí en París Niza No falta nadie Evidentemente Venga Lanzamos a Vélez Por delante Nadie se anima con él Lo cual Bueno Pues no No es muy bueno De hecho Le voy a decir Que espere A Simon Para que respire también Un poquito Ahora sí Que ya vaya relevando Y bueno Pues La fuga está hecha No sé si Grutev Se sumará Parece que sí Porque han levantado Un poquito el pie Y luego ya no sé Si entrarán los de detrás Y Pues nos vamos Hasta el final Salvo que Como en la anterior Pase algo En las zonas de viento Ayer lo controlamos Bastante bien Yendo en cabeza Haciendo una protección Total del equipo Protección múltiple Otra caída Bueno Esperemos que no nos toque A nosotros Estamos llegando Al final de esta etapa En zona de viento De momento sin problemas Creo A 5 kilómetros Para el final Vale Pues ya vamos a poner A preparar sprint Y recuperamos Aquí Nuestra vista En primera persona A ver si podemos Adelantar posiciones El pelotón Por lo que parece Paradísimo Ahora mismo Vale Ya está Empezando la gente A tirar En cuanto ha pasado La zona de viento También nuestros compañeros Como Stefan Keung 4 kilómetros Para el final Vamos a ver Si nuestra forma Mala Nuestro punto De penalización No nos afecta Más de la cuenta Ya que en la primera No pudimos competir A ver si en esta Pues podemos hacer frente A gente como Merlier Y compañía No sé al final Por cierto Gronewegen Después de la caída Como Como habrá terminado Vale O sea Me engancho a la rueda De Keung Que estaba acelerando Y deja de acelerar Esto es increíble Vale Hay curva derecha aquí Vamos a tomarla Por el interior Para llegar bien Posicionados Aquí a rueda De Lampard No sé No he podido enganchar Vamos Vamos He empezado justo Justo antes De la bancarta Pica un poquito Para arriba Aunque no lo parece Por el porcentaje Vamos a llegar bien Las pintando a tope Me va a sobrar rojo Incluso Me ha parecido Que había viento Incluso En el final Uy Por allí de blanco Nos han ganado Van der Poel Quizás O No sé Pero me parece Que hemos hecho Sí, sí Vamos Nos ha metido una rueda Enterita Hemos hecho segundos Pues ha sido Jasper Philipsen Bueno Puede pasar Que no vale Aparte estando En forma máxima Pues claro Es muy difícil Nosotros Con una mala Pues bastante Hemos hecho segundos Pero Se nos ha escapado Otra oportunidad Para ganar una etapa en llano Qué pena Segundos Merlier tercero No era Van der Poel Sino Philipsen El corredor De Alpesin Que ha conseguido Esta victoria de etapa Tim Merlier Es el líder Ha habido cambio Van der Poel ya no Y bueno Pues en el resto Tampoco nos importa Mucho el resto de cosas Belens mantiene Su liderato En combatividad Pero Poco más Vale Más puntitos por equipos Más puntitos individuales Estamos liderando La clasificación De puntos por equipos Y nos vamos Y nos vamos Al último capítulo De este tríptico De etapas llanas Para dar pistoletazo De salida A esta barisniza En esta ocasión Son 208 kilómetros Etapa más larga Bastante más larga Que las anteriores Pero eso sí Sin viento Esta vez Y con muy poquitas cotas De cuarta Parece un circuito final ¿No? Esa es la zona De Salaman Montrond Con cuatro cotas Que parecen la misma ¿No? De cuarta categoría Justo antes de llegar A meta Empezamos ya Vale Vamos a meter a Wellens De nuevo Quiero decir En fuga Clasificación Para la etapa Líder para la etapa Para el sprinter Y ya está Vale Vamos a empezar A ver si en este sprint Empiezo un poquito Antes del kilómetro Porque creo que me da Por fuerza ¿No? Por barra roja Y a ver si de esa manera Podemos Competir con Merlier Philipser y compañía Porque hasta el momento La cosa no está saliendo Nada bien En la primera etapa Por el tema de la La cota de cuarta Esa que nos cortó De mala manera Y luego en el sprint Último Pues que no hemos podido Vale Wellens lo está intentando Pero No acaba de conseguir irse No sé muy bien Por qué no le dejan Pero está Matándose el pobre A ver Ahora entra Una vez más En cuanto entra él Vuelve otra vez A neutralizar la fuga Bueno pues Tampoco creo que merezca Merezca demasiado la pena Así que ahora justo Qué casualidad Cuando no metemos a Wellens Que se han ido Benjamin Thomas y Hule Pues nada Pues que se vayan Estupendo Habrá que trabajar Quizás Cuando llegue la mitad De la etapa O tal Para que no se vaya demasiado La fuga Y para poder garantizar El sprint Está pasando algo tremendo Y es que Estamos reventados Se ha ido O sea yo no estoy tirando El pelotón Vale Pero el pelotón De repente Se ha puesto a tirar Como animales Para neutralizar la fuga Es verdad que había uno Que estaba a 37 segundos Solo del líder Pero vamos Que estamos en el inicio llano Del parís-niza Fijaos como lleva todo el mundo Ha gastado ya El gel azul Y están muchos Que se me van a morir Antes de llegar al avituallamiento O sea se está yendo Bueno 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 Es que Me acabo de cortar Con el protagonista Esto es Impresionante Qué pasa A ver A ver si puedo Meter aquí un buen ritmo Y volver a entrar O no Ojo ojo Vale Hemos conseguido Por poco Hemos vuelto a enganchar Pero O sea Qué está pasando En esta etapa Qué está pasando En esta parís-niza Bueno ya parece Que se tranquiliza la cosa Veis que el ritmo ya es normal Y vamos recuperando azul Pero este momento O sea si no estoy atento Podríamos haber tenido Un disgusto Sinceramente Etapa tan rara Bueno pues vamos a parar Por aquí A 5 kilómetros Para el final 5 y medio Para retomar No ha habido ningún problema Después de ese inicio Primer tercio de carrera Absolutamente De locura Menos mal Que se ha neutralizado La fuga Y que la cosa Se ha quedado tranquila Pero que aún así Menos mal Que hemos salvado Bueno pues El corte en el que hemos caído Porque podría haber sido Muy problemático Es una etapa muy larga Y donde todo el mundo Lleva un esfuerzo Importante 3 kilómetros y medio Para el final Vamos a dar geles Yo también le voy a tomar Y a ver si me acuerdo ahora De empezar el sprint Un poquito antes del kilómetro Para llegar bien Supongo que Hombre También hay que calcular No sé cómo Que esta etapa Ha sido más larga Nuestra barra roja Habrá bajado Aunque tenemos mucha resistencia Y tal Cuidado Cuidado Que voy a llegar mal puesto Venga Vale He empezado antes Voy a intentar abrirme hueco Vale Vale No hemos conseguido No sé si va a ser suficiente Nos hemos despegado Nos hemos despegado Y vamos a ganar creo Ah Que salen en el último kilómetro Mierda He hecho un ataque Más largo de la cuenta Eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué pancarta he visto yo? Vamos a ver si llegamos ¿Qué pancarta he visto yo? Por ahí Que me ha confundido No entiendo nada A ver Voy a darle para atrás Porque O sea Yo he empezado a sprintar Debajo de una pancarta Ah Ha sido esta Pero que ¿De qué era esta pancarta? No era la del kilómetro Estaba como a dos Y yo iba tan obsesionado Por salir de ahí De esa zona En la que estaba Metido Que me he puesto a sprintar ya Joder He sprintado He debido a sprintar En la pancarta De la falta de dos kilómetros Claro He llegado aquí Me he quedado ya sin rojo Y luego no me ha dado tiempo A recuperarlo entero Y nos han adelantado Antes del final O sea Me he quedado Con cara de tonto Porque fijaos Aquí llevamos una buena ventaja Aquí recuperando Y ya he decidido Venga nos ponemos a sprintar otra vez Pero fijaos como han venido por detrás Y un poquito Antes de la meta Nos han adelantado Terceros Bueno pues evidentemente Nos quedamos sin postre hoy Porque vaya 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 final de etapa Vaya final de tríptico Que hemos tenido Yo que iba ahí bien posicionado Y tal Y me confundo De pancarta Que desastre Bueno pues ya sabéis Cosas que pasan No vamos a poner ninguna excusa Bueno pues Terminamos terceros Este inicio De tres etapas llanas De De París Niza Sin ninguna victoria Bueno pues es verdad Que estábamos luchando Contra los mejores Y no se puede cometer Ningún error Estas son el resto De clasificaciones Philipsen por cierto Llevaba aparte El estado de forma Este que le da más tres En todo Y esto es una barbaridad Comparado además Con nuestra mala forma Pues será complicado Y Vale pues Somos cuartos por equipos Belen se mantiene liderando En la combatividad Y poco más Puntos de Procycling Y ya pues pasaremos A la cuarta etapa Que será cosa de mañana Así que Si os ha gustado Este primer inicio Primeras tres etapas De París Niza Machacad el botón me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Pasadlo bien